Después de cuatro años la situación de la educación en España es preocupante porque el Partido Popular que ha gobernado durante estos cuatro años ha instaurado su ideología en esa educación. Ha habido unos gravísimos recortes en la educación, se ha eliminado el consenso y frente a esto nuestro programa es un programa realista, un programa coherente que lo que busca sobre todo es recuperar el derecho, el derecho de ciudadanía recuperar el derecho constitucional, blindar el derecho de ciudadanía de educación que es lo que queremos hacer los socialistas, pero sobre todo recuperar el pacto este país necesita consenso, este país necesita diálogo, este país necesita pactos por la educación porque solo así seremos un país mejor formado y nuestra misión como socialistas es darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un futuro mejor. Nosotros sí creemos que en este momento es imprescindible un cambio de gobierno lo creemos honestamente, simplemente por intereses partidistas y lo creemos porque en España hay desigualdad y hay que trabajar para reequilibrar y hacer una recuperación que sea justa, cualquier tipo de recuperación. En segundo lugar porque creemos también que es imprescindible una regeneración la regeneración democrática en valores y principios vinculados a una concepción de la política. Estas dos razones serían ya suficientes, la recuperación justa y la regeneración democrática. Decimos que la ONCE no nos satisface, antes de detenernos en todas y cada una de las razones por las que no nos satisface diremos porque es una ley que no tiene consenso y una ley que no se ha hecho con la debida participación. Y no se trata de quitar la ONCE para poner a la ley del partido no sé qué, se trata de quitar la ONCE para poner una ley que sea producto de un consenso de todos, de toda la comunidad educativa, de los agentes sociales, un consenso social y político de las familias, de aquellos que se ocupan de centros, tienen centros y esto es lo que a nosotros queremos. Tenemos que ser cuidadosos en esa transición. Si se derroga una ley lo que hay que hacer es buscar también consensos para hacer una transición razonable pensando en las familias, en las comunidades educativas, en los agentes que componen toda esta vida de la familia educativa en España. Y un pequeño detalle que algunos olvidan, que es que la educación está transferida, y está transferida y por tanto las comunidades autónomas tienen unas competencias territoriales muy importantes y hay que hacer un acuerdo interterritorial. El acuerdo social y político tiene que ser también interterritorial. El acento iba en estos dos aspectos que yo he señalado, que era la regeneración democrática y la recuperación justa. Ahí estaba el acento, ¿no? La lucha contra las desigualdades y también la lucha contra los procesos que han contaminado aspectos democráticos de la sociedad que tienen que ver con la necesidad de una honestidad y honradez en la gestión pública. La valoración es que nos fijemos más primero en los contenidos. Y los contenidos han sido los que he dicho. A ver si por distintos asuntos o distintos adjetivos más o menos adecuados, pertinentes o menos pertinentes, que eso quiere decir impertinentes, pues nos olvidamos de lo que es fundamental. Y lo que es fundamental es que allí se estaba hablando con quien es presidente del gobierno diciéndole frente a frente, como han de decirse las cosas, lo que muchos ciudadanos piensan, que es que España necesita una regeneración democrática y que España necesita no olvidar que hay desigualdad, porque en España hay desigualdad.